El contrativo y extravagante presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha arrasado en las últimas elecciones salvadoreñas. El presidente millenian, como le conocen algunos, el caudillo millenial, como le conocen otros, revalida otros 5 años al frente del país centroamericano. Su gran activo, una reducción drástica e incontestable de los crímenes violentos, en especial de los asesinatos. Un hito que ha hecho de este país el barrio más seguro de toda Latinoamérica. El Salvador ha pasado a ser de uno de los países que prácticamente no se podía salir tranquilo a la calle, a convertirse probablemente en uno de los más seguros de Latinoamérica. Se ha pasado de una tasa de 106,3 homicidios violentos por cada mil habitantes en 2015, una tasa de homicidios que hacía que para muchos fuese más seguro jugar a la ruleta lucha que salir a comprar pan, a un impresionante 2,4 en 2023. Casi la mitad que Argentina, la misma cifra que Lituania e inferior a la de otros países europeos como Letonia o Andorria. Que si a ese se lo contó en un Salvador en hace apenas 5 años, seguramente se ría tanto en tu cara que seguramente necesitaría un inhalador para poder agarrar oxígeno entre risas y risas. Pero ahora esas son las cifras de las que Buke le puede presumir y presume. De hecho, toda su campaña electoral ha estado centrada en sacar pecho de los formidables resultados que ha tenido su política de mano de dura contra delincuentes y el desmantelamiento de las estructuras al pie de las calles de las maras. Para muchos esto es realmente lo que ha marcado la diferencia. Muchos salvadoreños se sienten hoy más libres que nunca tan solo por el hecho de poder salir a la calle con tranquilidad. Por ejemplo, a finales de 2019, más del 70,4% de los salvadoreños decía que la delincuencia era su gran problema. Ahora, hoy 4 años después, esa cifra se ha desplomado hasta el 4,3%. Claro que no ha sido algo que haya salido gratis. Esta guerra contra el crimen no ha sido ni mucho menos como jugar a la policía de ladrones en el patio del recreo. Ha tenido un coste muy alto y no solo hablamos de dinero. Y es que ves que el gobierno salvadoreño opera contra las bandas criminales mediante ese estado de excepción que le otorgan un poder sin precedentes, incluidos poderes para detener a diestro y siniestro a quien se ponga por delante. En muchos casos sin apenas pruebas o simplemente por motivos como el aspecto físico de la persona. En otras personas, si tiene cara de malo, a la cárcel. Por supuesto, esto tiene ventajas. Al dirigir las acciones en zonas muy focalizadas, se consigue detener a muchas personas en un pispás, desmantelando la estructura de los grupos criminales a pie de calle. Sin embargo, y este es el problema, en torno al 10% de todas las personas que se detienen en El Salvador son en realidad inocentes. Ojo, esto no lo decimos nosotros, sino que el gobierno lo asume con total naturalidad. El Salvador libera a más de 7.000 inocentes de sus cárceles. A la fecha son un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000 capturados. Quiere decir que el sistema de justicia está funcionando. Y ni siquiera se trata solo de detenciones. Muchos de los juicios contra las maras han sido colectivos. Se ha condenado de facto a un montón de acusados de golpes con pruebas muy escasas. La mayoría seguro era culpable, pero claro, el problema es que hay excepciones. Nayib Bukele, el dictador más cool del mundo, reivindica reelección presidencial en El Salvador. Después de que su partido obtuviera la victoria en las elecciones legislativas de 2021, el Congreso recién elegido purgó el Tribunal Constitucional y reemplazó a los jueces por leales. Posteriormente, los nuevos magistrados dictaminaron que Bukele podía postularse para un segundo mandato a pesar de la prohibición constitucional de la reelección. Digamos que después de esta maniobra digna de un episodio de House of Cards consiguió saltarse en la prohibición constitucional y asegurarse un segundo mandato. Sin embargo, queridos amigos, la intención de este video no es cargar contra Bukele ni mucho menos, sino contarles las claves de su primera presidencia más allá del controvertido polémico tema de los métodos utilizados contra la delincuencia. Vamos a responder a varias preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué ha supuesto Bukele en El Salvador hasta ahora? ¿Qué hay más allá de la cortina de seguridad? ¿Qué se puede esperar de cara a esta legislatura? ¿Tiene un proyecto de país aparte de reducir el crimen? Todo esto y más lo vamos a ver en este video, así que atentos. La vida de muchos albedreños, quizás de la inmensa mayoría, ha mejorado mucho con la reducción del crimen. Eso es incontestable, pero ¿qué más allá de esta cuestión? Sí, la seguridad es un asunto absolutamente clave, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la economía durante los últimos años? Pues bien, si Bukele se centra tanto en hablar de la reducción de los homicidios violentos y habla tan poco de otros temas, es precisamente porque en el resto de la materia por ahora no tiene demasiado de lo que sentirse orgulloso. La realidad es que El Salvador no está hoy mejor económicamente que en 2019 cuando Bukele se hizo con el poder. Y sí, lógicamente, la pandemia del COVID-19 justifica parte importante de este fracaso. Por eso, esta será una de las cuestiones claves de esta nueva legislatura. Y ojo, porque aquí las cosas no pintan tan bien. Por ejemplo, desde el principio del mandato de Bukele, la deuda pública se ha disparado. El actual presidente salvadoreño recibió una deuda poco más de 12.7 millones de dólares y esta se ha incrementado más de un 40% hasta rondar los 18.000 millones de dólares. Y eso sin contar la deuda del sistema de pensiones. Por otra parte, Bukele confió demasiado en el Bitcoin para financiar programas sociales y gastos corrientes a través de programas de compra de esta criptomoneda por parte del estado. Y pese a todo, la adopción de Bitcoin hoy no ha acojado en la sociedad salvadoreña. A finales de 2022, poco después de un año de anunciarlo a bombo y platillo, solo el 24% de la población había usado Bitcoin para comprar o hacer pagos. En 2023 los datos fueron aún peores. Y eso no es todo, los datos nos dicen que el 66% de los salvadoreños ha considerado un fracaso su aprobación como moneda de curso oficial y el 77% considera que el gobierno debería parar de gastar dinero público en esta criptodivisa. A ver, inicialmente la idea podría tener sentido, puesto que con esto el gobierno quería entre otras cosas reducir el altísimo porcentaje de población no bancarizada del país y facilitar que los migrantes enviasen remesas en Bitcoin a El Salvador. Digamos que el problema es que hoy apenas un 40% de los salvadoreños tienen y usan con regularidad una cuenta bancaria. Pero pese a ello, solo el 3% consideran que la estrategia cripto del presidente ha mejorado su situación económica y para la mayoría de las cosas igual. Y no solo eso, es que tras año encadenado en reproducción importante las tasas de pobreza y pobreza extrema, éstas apenas han cambiado durante el primer gobierno de Bukele. Es decir, que las políticas del gobierno han sido hasta ahora incapaces de generar un marco de prosperidad. Luego, otros fracasos de Bukele fueron los llamados bonos volcán, un proyecto que consistía en emitir una deuda soberana para refinanciar su deuda externa y construir una cosmopolita política Bitcoin City, además de un marco planta para minar Bitcoin con la energía térmica del volcán Conchagua. Bukele quería emitir a partir de marzo de 2022 bonos de deuda pública a 10 años a un interés del 6,5% para recaudar mil millones de dólares con lo que poder cumplir ese objetivo. Al final no lo consiguió. Por ahora, el proyecto, una de las grandes apuestas anunciadas por este gobierno, ha sido sustituido por una planta de energía renovable de capital privado que ya ha comenzado a funcionar. Claro que el Bitcoin y la economía no son las únicas sombras que muchos denuncian de este gobierno y particularmente sobre este presidente. Y es que ven que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bukele realizó acuerdos secretos al principio de su mandato con la pandilla MS-13 para que ésta detuviese los actos violentos en las calles. Esos acuerdos incluirán la liberación de un miembro que tenía una orden de extradición a los Estados Unidos, acortar algunas penas y mejorar las condiciones carcelarias de algunos presos. También se ha acusado el gobierno de Nayib Bukele de pactar con el cártel de Jalisco Nueva Generación para atrapar a Elmez Canales-Riveras, líder de la Mara MS-13, a cambio de un millón de dólares para el grupo criminal mexicano y probablemente también la vista gorda de las autoridades respecto a las actividades de este grupo. Todo a cambio de ayudar a cumplir al gobierno su promesa electoral de reducir los asesinatos en el país. Sin embargo, el supuesto incumplimiento por parte de las Maras y la obra de violencia destacada en 2022, condujo a Bukele a implantar el estado de excepción. Una situación de excepción que todavía hoy, casi dos años después siguen con vigor y que parece ya más la norma de excepción que la norma de gestionar este gobierno. Eso sí, ahora las cosas pintan muy diferentes para Bukele. Ya que ven que una vez solucionado el tema de la seguridad, es muy probable que los salvadoreños le exijan al presidente en esta nueva legislatura resultados económicos claros. Por eso la pregunta clave es, ¿qué podemos esperar de Bukele a partir de este 2024? Pues bien, vamos a verlo. Es innegable, Buscable ha tenido durante estos años éxitos en materia de seguridad. No seremos nosotros quienes nos neguemos esta realidad ni tampoco quienes nos reconozcamos la gigantesca importancia que esto tiene en un país que ha sido durante años considerado como uno de los más peligrosos de todo el mundo. Algo que se ha traducido en un increíble nivel de popularidad pública para Bukele. Buscable es probablemente el líder político más popular de todo el mundo y el resultado electoral donde se ha hecho con el 85% de los votos lo testigua. El problema para Bukele es sobre todo una cuestión de expectativa. ¿Por qué es esto? Porque su gran éxito ya se está normalizando y dirigiendo por parte de la sociedad salvadoreña que ha empezado a fijarse más en otros problemas. En otras palabras, que lo que pueda parecer una buenísima noticia para El Salvador, y desde luego lo es, cada vez menos gente se preocupe por la delincuencia, podría terminar curiosamente siendo una malísima noticia para Bukele. Cosas de política. Por lo tanto la pregunta es, ¿qué planes tiene ahora por delante este presidente? Bueno, siento defraudarlo, pero sobre los planes de fuera de la seguridad se sabe entre poco y nada. La campaña electoral de El Salvador se ha enfocado casi exclusivamente en lo ocurrido en los últimos 5 años y eso ha sido tanto por parte de unos oficialistas como de otros de la oposición. Mostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. El Salvador tiene serios problemas económicos, problemas que necesitan medidas urgentes. El Ejecutivo señaló que había logrado recomprar deuda soberana por unos 565 millones de dólares. En enero de 2023, el país debía pagar unos 800 millones de dólares en amortizaciones e intereses de su pasivo y una cifra similar en 2025. Esa es la deuda que el presidente Bukele está recomprando para reducir los datos de pago. El país es al día de hoy el más endeudado de todo Centroamérica y su economía apenas crece a ritmo del 2%, un ritmo totalmente insuficiente para que un país tan pobre pueda salir del hoyo. En este mismo motivo, uno de los mayores retos para Bukele de cara a su próximo gobierno será conseguir suficiente credibilidad internacional para el año 2027, cuando se van a producir enormes vencimientos de deuda pública que, por supuesto, El Salvador tendrá que ver cómo refinanciar. Pero por ahora, lo cierto es que Bukele no está consiguiendo atraer demasiado entusiasmo en el extranjero. Sí, ya lo sé, para los CryptoFar es como una especie de icono. Y la reducción del crimen le ha permitido aumentar bastante el turismo. Sin embargo, cuando hablamos de cosas más profundas y más a largo plazo, los resultados son más malos. Desde el 2017, la inversión extranjera directa se ha derrumbado en El Salvador. Y esto es algo que los planes actuales de gobierno no han conseguido mejorar. Todo lo contrario, el último dato disponible es del 2022. Nos muestra que la inversión extranjera directa neta fue negativa. Es decir, que llegaron al país menos capitales de los que se fugaron del mismo. Y claro, esto es un contexto en el que casi el 10% de la población vive en la progresa extrema y en el que 42% de los niños son pobres. Es algo muy poco prometedor. Pero por ahora, como lo decimos, no hay grandes proyectos económicos a largo plazo. Luego, por supuesto, cuando se gobierna un país no solo se mira adentro de la casa. La agenda exterior suele tener también bastante peso. Y aquí, amigos, digamos que El Salvador tiene una dicotomía bastante grande. Y es que llegó al poder Bukele no ha tenido relaciones particularmente buenas con Washington. De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene a sanciones sobre algunos de los altos cargos muy próximos al presidente, bajo acusaciones de corrupción. Luego, sus contantes en controlazos con la Casa Blanca y el informe de los fiscales estadounidenses asegurando que su gobierno ha pactado con grupos criminales, ha hecho que Bukele lleve ya más de tres años con una narrativa bastante anti-americana. Así que, como pueden imaginar, en política internacional, tras su desencuentro con el tío Sam le han empujado a mirar hacia el otro lado protagonista de la escena internacional. Sí, estamos hablando de China. Si en 2018 el precesor de Bukele revirtió el reconocimiento oficial a Taiwán, el actual gobierno ha redoblado la apuesta. Este gobierno ha intentado estrechar mucho las relaciones con China, lo que explica a los titulares como este. Las millonarias obras financiadas por China en El Salvador ¿Y qué papel juegan en la reelección que busca Bukele? El Salvador y China negociarán un acuerdo de libre comercio ¿Por qué? Pues, veréis, no es ningún secreto. El presidente millennial y no tan millennial Donald Trump se llevan bastante bien y no suelen ahorrar elogios el uno por el otro. Pero claro, Trump tiene también cruzadas contra China. Así que si el expresidente lograra regresar al despacho VAL, Bukele podría encontrarse de repente con el dilema de si mantener los compromisos ya cerrados con China o romperlo sano y alinearse con Washington. El tiempo dirá.